Gracias. 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 Bueno, buenas tardes. y al final las tres han quedado por todas, yo creo que es muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces hoy tenemos que comenzar a tener una institución a los que, los que vives como vives en fe, los que se te abren, esta institución es una institución dedicada a los niños, una institución que los he pedido a los niños. Cuando son los niños les diré, yo creo que cada vez nos quedan seguros, yo creo que es una exposición que acaban los tiempos, y los que también nos quedan en ese momento. Espero que sea una buena tarda, gracias a todos los profesores, 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 los profesores y los profesores. Y, bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.